No quiero conmigo, con las cosas no crees que saben cuál es lo que tú eres Yo soy muy destructible ¿Cómo dice? ¡Viento! ¡Viene que ser tu gestión! El respiro que funciona en mis sentidos No quiero conmigo, es como esta buena suerte No quiero nada más conmigo, soy feliz cuando no he sido De ti, yo siempre me he equivocado Aunque no he encontrado tu temor en otro lado El que te ha sido mi mayor acero ¿Cómo dice? ¿Cuántos besos no es lo que me has soñado? ¿Cómo dice? ¿Cuánto besos no es lo que me has soñado? ¡Isle of mine! ¡Suscríbete!